¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dijimos, íbamos a minar out of camera, out of vision of the camera. Entonces, estuvimos así minando así a lo loco y nos encontramos una cosilla. ¡Ay, todo crazies! ¡Ah, crazies! He entendido, estoy excitado. Suena mucho, ¿no? Claro que sí. Entonces, seguirme pequeños granujas y vamos a ver si mi sentido de orientación se acuerda de donde piqué. Porque ahora mismo no estoy muy convencido de por donde piqué. Vale, ya veo que por aquí no piqué. Muy bien. Vale, o sea, a Doji le está afectando mi... A ver, en una parte, claro. O sea, al contrario me ha afectado a no saber moverme por mi mundo que es el Minecraft. Entonces, estaba en una cueva. Lo que hago para mantener la autoestima de mis compañeros. Venga, prosigue. Es que no sé, no me acuerdo. A lo mejor es por aquí. No, por aquí no sé. Sí. Es que estaba en una cueva, pero no me acuerdo en cuál. Había que bajar. Yo pensaba que era por aquí. Aquí hay un agujerillo para bajar. ¿Será este? No me acuerdo muy bien. Creo que estaba por aquí. Es que no tocaba la mancha. Era por aquí. ¿Por aquí? No, tampoco. Ah, por aquí quizás. Sí, era por aquí. Madre mía, que se lo tengo que decir yo. Pequeños altamontes. Venga, tú puedes doy. Ay, Manolito. Manolito. Ay, me he cagado lleno de tonteras. Aquí, aquí. Era aquí, era aquí. Follow your dreams. Pff. Estaba. Lo que falta vuestros sueños es estar conmigo. Lo que decía la autoestima, ¿no? Lo que decía la autoestima, pues eso. ¿Qué pasa? No te hago buena, ¿vale? Y entonces, ¿a casa de quién vas a comer? Vale. De una amiga de la tercera edad. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? Aquí estamos. Así que, ahora buscar, encontrar, melón, 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 melón. Y si tenéis antorcha, mejor, mejor, mejor. Vale. ¿Has visto cómo rima? Eh, vale, ya lo he encontrado. Igual que decía hasta el fin. ¿En serio? ¿En serio? Sí, aquí. Hay melón. ¿Qué? ¿Y sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a investigar más, ¿no? Hay más. Había un... Había un... Una... Cosa de estas, no sé hablar. Un cofre. Y dentro había... No, también... Una carretilla con cofre. Carretilla con cofre, exacto. Muy bien, Dolly. Y tenía ocho de calabaza y dos de... De melón. Dos brujas, dos brujas aquí. ¿Sabéis lo que? ¿Dónde? Ahí. Ahí dentro, en... De regeneración, quizás. Espérate. ¿Has cerrado? Eso. Yo es que no tengo bloques. Vamos para allá que me ha hecho como mi vida. Me ha hecho como. Oh. Robin. Ay, que me quedé. Ay, es verdad. Pillar la telaraña y así ya tenemos alco. Eso mola. Vale. Rea se pierde en tres, dos... Ah, mira una. Gente maligna, gente maligna. Gente maligna. Tengo que hacer que sea miser del habernos satánico. A ver. Y tener cuidado. O sea, acordarse. Coño, una rabin. Se te acabo de decir. Sí, yo estoy en una rabin también y estoy viendo... Eh, eh, eh. Maldito seas. De que hay spawners de arañas malas. No me gusta esto. Creo que no voy a... No voy a bajar. Sí, bueno, estoy corno. Y tenemos un creeper punto debajo. En plan, hola amigos, soy yo, Mr. Creeper. Eso es lo que dicen los creepers, ¿no? Claro. Se avisa por detrás y dice... Hola, amigo, soy yo, Mr. Creeper. Hola, amigo, soy yo, Mr. Creeper. Vengo a saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro que sí. ¿Qué pasa, joder? Los tratáis como si fueran, no sé, seres... ¿Seres del habernos? Tienen corazón. Quizás. Tienen su corazón. Tienen corazón, es verde, como una lechuga. Qué bonito. Que casi... Me parecía que había visto uno y me estaba dando ya... Me toca el corazón. Un infartito, aquí hay oro. Me toca el corazón. Pero, ¿cómo estáis tan lejos? Somos rápidos con el viento, amigo. Por favor. A ver. Pillar las telarañas, el hierro, el oro... Mira, veo el 9-tag de Doji. Míralo. Qué único es. Y yo voy por aquí. En la de ahí tú puedes. Necesito... Ay, lápizla azul. Hay dos. Pero con dos, o sea... ¿Cuánto dos? ¿Cuánto dos? ¿Qué pasa? ¿Qué haces más adelante lo que es mí? Sí, va a meterme contigo, sí. Pobre Doji, pobre Doji. A mí es que me tratáis aquí. Tengo mi corazoncito bien hermoso. Que se duele al ver cómo os metéis con mí. Pero si no nos metemos contigo. Sí, la hacéis, la hacéis. Es, es, es... Para reírnos todos juntos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso es un arqueero abajo. Su puta. Ahora los censuraremos de alguna forma bonita todo lo que hizo Doji. Pero si solo he dicho zapatos. Ah, perdón. Lo había entendido mal. A ver, Pecho. Allá abajo se está liendo bien. No lo sé, yo estoy cogiendo... Allá abajo es fiesta del... Yo quiero... O sea, yo hasta que no tenga un arco no voy a sentirme segura. Coño, gracias. Tendrás un arco, pero no tendrás flechas. Pues eso. Flechas se pillan. ¡Ay! En serio, Doji, me estás haciendo padecer. Vamos a quitar esto de aquí. Tell me. Tell me something I don't know. Love. No. ¿Qué ratos musicales os estoy dando? ¡Ay! ¿Qué ha venido? Ay, madre mía. Me está dando a infartitos. O sea, a... Ha subido el esqueleto, son how. Yo me voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen, mami! Por favor, Doji, puedes crecer... ¡Eh! Esqueleto. No puedo crecer. Quiero ser un niño durante toda la vida. Quiero ser Peter Pan. Yo es que estaba intentando... Me quedo sin bloques, leñe. No tengo bloques. No tengo nada. Gracias, Doji. Mi ahorito. ¿Cómo ha subido el esqueleto este, loco? Un creeper, dos creepers... Tres creepers. Cuatro creepers. Tres creepers. O sea, esto de picar encima de vuestra cabeza no es aconsejable, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo porque estoy muy loca. ¡Joder! Eso crazy me va a pasar. ¡Jolines! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Y ya... ¿Qué te ha pasado? Pues que me ha aparecido un esqueleto in my face. Pero de cara, en mi cara. Y me ha asustado. Hombre, yo creo que el sonido Lo ha... Lo ha corrobado ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No lo habéis oído? Sí, pero no te ha hecho nada ¡Ay, oro! Yo aquí arriesgando mi vida por conseguir oro Esto es demasiado para mi body ¡Me está dando todo el bajón! ¿Por qué? No digas esas cosas Estamos aquí de tranquileo, chilling Con las arañitas venenosas Arañitas venenosas Creepers, esqueletos ¿Tiene que ver diamantes? ¿Seguro? ¿Qué va? Yo necesito más madera He venido aquí sin antorchas, Nina ¿Será que no tienes? Yo me acabo de quedar sin antorchas Y estoy picando... Me ha tocado hacer eso Estoy picando caro ¡Mídalo! Diamante ¡Mídalo! Es un mago ¿Cómo? ¿Cómo controlarlo? Y es que soy... ¡Mago! ¡Vamos! Notch a mi lado Un mierda seque ¡Claro que sí, hombre! ¡Una aficionado! Yo es que no veo Minecraft Yo veo ya el código interno ¿Sabes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es una especie de paz de textura Por lo visto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, vamos a ver Bueno, pues nada Tengo aquí tres zombies Tengo un esqueleto Tengo un creeper ¿Alguien da más? Tengo, tengo, tengo ¡Suuuuuuu! ¡Suuuuuuu! ¿What? ¿No estaba diciendo John Cena? No Estaba diciendo ¡Suu, su, su, de su! ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Di que sí, hombre! Tío, es que me han pegado dos esqueletos Si había creepers y tres ¡Pobrecito! Ya no podía ir mal ¿Dónde estáis? Tengo un miedo Buah, yo no Por favor, arropadme Si te tengo que decir dónde estoy Tengo una neita Voy con esa neita ¿Quién es? ¡Uh! Dos creepers Veo ahí a alguien Veo un corner A ver, vamos a picar aquí ¡Uh! ¡Ah! Danger, danger, danger A ver, a ver Yo quiero ver Yo quiero ver Vamos a picar así hacia abajito Mira, mira Por aquí ya se ven cosas Cuidado, eh ¡Cuidado! ¡Ah! ¿En serio me ha dado a mí, loco? ¿Qué estoy diciendo? Hay otro, hay otro ¿Pero tú sabes dónde estoy yo? Picar full Loco, me habéis hecho la trampa mortal ¡Qué flipa! ¡Pero qué dices! ¿Qué dices? ¿Que me están dando a mí? ¿Pero cómo? ¿Dónde estás? Yo estoy arriba, loco Estoy arriba La han dado dos veces Le han quitado un corazón Los dos creepers O sea, pero qué trampa mortal Yo estoy yéndome para atrás Para no estar cerca del agujero Me tiro para atrás Y me da el creeper ¡Hola! Venga ya, pavo Venga ya Minecraft Solamente se puede buggear así Pero qué fuerte, loco Otro creeper Vale, ¿y ahora dónde me voy? ¿Me voy ocho pisos arriba? ¿O cómo lo hago? Venga ya, loco This is not over yet Es que lo oigo cerca de mí Pero no sé dónde está Es que veo el Nine Tag de Corner Justo debajo de mí Sí, ahí está Ah, sí, sí Pero ¿por qué te pones encima de mí Cuando estoy matando creepers? Pero me dices Cuidado, Rhea Empiezo a correr Y veo que corres en mi dirección Digo, pero vamos a ver Vamos a ver Lo estás haciendo a Dredd Maldita sea No, no, no Ayúqueme Pues nada, me voy Nadie me quiere Nadie me quiere Nadie me quiere Oye, ¿dónde está la salida? No está Ha desaparecido La salida no ha venido Ah, ¿se ha quedado en casa? Sí Maldita atrapada Yo me meto por aquí En plan, estoy súper loca A ver, yo tengo oro Tenemos melón No sé cómo lo veis Pero yo lo veo todo De color de rasta Pues déjatelo Tendré que jugar a melón corazón Míralo, míralo Corazón de melón ¿Qué? ¿Qué? Ay, este niño No, no, no Cosa íntima Y personal Ah, vale Yo lo he pillado ahora Pues yo no lo he pillado todavía Ah, ya ¿En serio no lo has pillado? Si has hecho tú el comentario Anda, tócate los huevos Corazón de melón Mariloli Mariloli Vale, yo estoy dando vueltas en círculo En plan, es algo muy... Vale, yo me voy Yo me voy a ir ya, ¿vale? Yo también me voy Si queréis seguirme Y si no, pues... Sí, yo te sigo en el pensamiento Porque en otro sitio Yo no veo a nadie Yo estoy tirando una cueva A todo para arriba Todo crazy para arriba O sea, voy a hacer un... Estoy escuchando un slime Y es más, el grande Y me va a quitar Cuatro mil corazones Por lo menos Cuatro mil quinientos Vale, por ahí veo un Nine Tag Voy a ver si soy capaz de llegar Hasta donde está esa persona Vamos a ver Esa persona creo que era Cornar Sí, porque yo estoy faraway A ver Y ahora tengo que quitar tierra Con la mano No veáis Loco Me he perdido Claro que sí No, para, para, para Estoy fuera Hay modside Y hay un slime Fíjate por aquí Me cago en todo A ver Necesitamos por las del slime Es verdad Hola Hola, ¿qué haces? ¡Ay! ¿En serio? What up? Me cago en Satan No ¿Qué pasa? Porque me han venido a una bruja ¿Tienes? Sí, tenemos pociones Corred Voy ya por ellas Pero hay que dormir No Oh, Dios mío ¿Qué pasará en el siguiente episodio? Con la morirá ¿Tienes manzana? No Encima no Toma, toma No, no, no pasa nada No, te preocupes ¿Cómo que no? Pilla eso Hazme el favor Cometelo Horran Horran Vamos que si te vuelve a pasar Ya no lo cuentas Uh, uh He visto la casa Dislumbro la casa Dislumbro Dislumbro, ¿sabes? Dislumbro ¿Dónde? Bis Eh, ¿eso lo habéis cogido? Sí, ¿no? Supongo Sí, sí, claro Es por aquí O sea, es el primero Menos mal O sea, es que si no estoy yo No sales de aquí en la vida Sí, no Si salgo Si no había más camino Lo que pasa es que el Ah, no, no Ahora está claro que sí Pero si no vienes, no Me hubiera hecho un par arriba Como he hecho yo Como hacen los hombres de verdad No, los hombres de verdad Saben llegar a los sitios Bum Y yo también lo sé Lo estaba poniendo intriga Y todavía no llegas a la categoría de humano No, yo llego a la categoría de macho Uy, esa categoría está ya en desuso, amigo A la de hombre, ¿sabes? A la de caballero Dientelman Mira, para ser caballero necesitas tener caballo Y no te veo a ti Pues yo tengo caballo y tengo espada Tú no quieres ni fallo pony Ahora por aquí donde eres Los hombres de verdad saben llegar a casa Ánimo, córner A los hombres de verdad les gusta el pollo frito Toma Alguien, de verdad Mira, mira lo que te voy a hacer Espero que te hayas recuperado bien la vida Porque te voy a reventar la cabeza ¿Para dónde estáis? ¿Para dónde vais? No lo sé, no lo sé Yo estoy siguiendo al hombre de verdad Pero es que por ahí no es Sí, por aquí Vale Ay, cómo te gusta equivocarte, Doji No te cansas No te cansas de equivocarte Bueno, vale Mira, para haber tomado el camino de los dos Es de noche, es de noche, es de noche Gracias, ya lo sabía Corran nomás A los hombres de verdad nos gusta el pollo frito A los hombres de verdad nos gusta el pollo frito A los hombres de verdad nos gusta el pollo frito Y encontramos la casa Toma ¿Por qué llora? Tenga miedo Porque es in the night Esto es Five Nights at Doji, ¿sabes? Túmate, túmate, túmate ¿Qué vas a hacer? Túmate Lluvia dorada Sabía yo Sabía yo ¿Qué has hecho? Madre mía Tira una poción de rezonación a los tres Ah, pues sí, es verdad Cierto Toda la vida Menos corta Es que es un mierder Porecito Él sí que ha sido un caballero Que ha arriesgado su vida Para salvar a la damisela en apuros Y sin orientación ninguna Pues ya, has visto, ¿no? Que hubiera muerto la damisela Soy como... Que hubiera muerto la damisela Ven aquí que te voy a petar el orto Yo ya tengo una mano No necesito una damisela Forever alone Forever... ¡Eh! ¡Un slime gigante! ¿Dónde estás? ¡Fuera! ¡En las afueras de nuestra casa! ¡Mirad qué bonito! Vamos a ver cómo muere Cornard Cornard que nos lo metes en casa Solo una Solo uno Eso podéis con él, ¿no? ¡Dogi, tú puedes! ¡Puedo! ¡Ve a quitar vida! ¿Pero qué? ¿En serio no es necesario saltar desde el balcón? Yo soy un hombre Ahora protejo a la damisela en apuros Que iba un slime pequeño a pegarla O sea... 12 bolos de slime Yo no entiendo cómo le tienen miedo a los slimes Es que es un... Pero si he matado a uno grande Mira todas las bolas de slime que he traído Perdona que te diga Esas bolas las he traído yo Y claro, una mierda En mi vídeo se ve En mi vídeo se ve Porque en mi vídeo se ve Mira, he traído yo 12 y 7 que había Y era una vez la historia de dos hombres y un destino Y un slime Que peleaban a ver quién tenía más bolas Mira el hombre de verdad Que se hace granjero ¡Claro que sí! Coño ¿Cómo te vamos a dar de comer si no? Explícalo A ver Mira, mira Te pego un... Te iba a decir una barbaridad A ver No, no ¿Por qué? No, no ¿Por qué? No Dímelo ¿Por qué me ibas a decir una barbaridad? Porque te lo mereces ¿Qué va? Es que... Es que... Te vamos a dar de comer Vente para acá, leñador ¿Y qué? ¿Y ahora qué? O ponga las millas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me los he dejado ¿Querías darles bombil? ¿Era eso? Aquí hay bombil Tío, es mi... Mira, tengo una flecha ¿Qué cosas? Bueno, pues aquí tenemos nuestros melones Hacía falta que alguien más pusiera los melones Casi un poco rebuscada, la verdad ¿Es qué? Casi un poco rebuscada Un poco rebuscada Pero si lo habéis pillado al vuelo No, ya, ya Pero dime una cosa, Rhea ¿Cuánto tiempo llevabas esperando decir eso? La verdad es que... Desde que empezamos el episodio, ¿no? La verdad es que se me ha acabado cool Yo lo tengo que decir Lo tengo que decir Pues no soy muy original, la verdad Se me ha acabado de ocurrir ahora Ha sido... Ha sido más improvisado que otra cosa Es mi momento Si me la tengo que preparar es mejor, por favor Hombre, yo siempre me preparo la frasecita que digo En plan... ¿Esta serie tiene...? ¡Hombre! ¿Ah, sí? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Improvisado Yo lo improviso... Con menuda mierda de ser Yo lo improviso todo, amigo Nada ¿Cuál era tu frase de hoy? Está todo aquí... Está todo aquí... Yo tengo un guión en la otra pantalla En el que voy diciendo mis cosas Si no, no... Esto mentira, lo sabéis No puedo funcionar Lo sabéis que esto mentira No os lo creáis que me veo a la gente creyéndoselo Corner, vas con guión Claro que sí Claro que sí ¿Cómo tenemos el bollo? El bollo está... Está bien Hostia, justo No... ¿Cómo que no? 20 ¿Cómo que no? ¡Hoy va! Con 11 ¿Cómo que no? No, una... Con 13 Con 13 Con 15 Con 16 No, me has quitado medio corazón, chaval O sea, como si llego... ¡Hoy va! ¿Qué se están pegando? ¿Qué se están? ¿Qué se están...? ¡Venga ya, hombre! Que me pega desde Coria He con el Kilaura ¡Cheto! 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 Y esta es la historia De cómo Dos hombres Hacían el... El baile Del apareamiento Sí, hace Lo que ha hecho Doji Ha sonado mucho A pavo real Sí, sí, sí Por eso digo que Estáis haciendo aquí El ritual del apareamiento El grito de Doji Ha sido el grito de... El grito de Doji Es un grito de guerrero Colosal De guerrero Guerrero colosal A ver Yo vengo de los ancestros Vengo de los antiguos O sea, yo soy... Que a ti te gustara El Power Ranger rosa Si tú vienes de los antiguos Doji Te gusta lo que te encanta No te lo quiero explicar mejor A mí me gusta El Power Ranger blanco Con el águila El pollo frito A él le gusta El Power Ranger blanco Lo estás escuchando, ¿no? O sea, le gusta El Power Ranger Que es un hombre O sea, lo estás escuchando Doji, lo estás diciendo Todo tú solo No te diversas En mis palabras No, yo... La he dicho textual La he dicho textual A mí me gusta Te vas a durar ¿De la serie o de la película? O de los libros Eh, perdona Había dos películas ¿Qué? Te vas a poner exquisito Haz lo bien Pues a mí me gusta La película de Thor El del Moco O sea, si Thor era el bueno El del Moco Yo me he perdido hace un rato ¿Qué Moco? El del Moco El tío morado Que tenía un Moco Ahora sabes Porque Doji Tiene el trauma Que tiene con los slimes Porque piensa Que son los Mocos Esos De los Power Rangers Ya no sabía ¿Cómo me entendéis? ¿Qué haría yo sin vosotros? Está claramente No sé Pues saldría a la calle Percutiría Tendría tendencia ya No, no, no Saldría a la calle Vale Pero tampoco te flipen Power Ranger blanco Tampoco te flipen Power Ranger blanco Gracias a vosotros Estoy aquí Estoy aquí Eso ha sonado muy psicopata Pero bien, bien Está bien El apoyo está en el horno Por cierto ¿Por qué queríamos los melones? Es mi pregunta Para que la gente lo sepa Para que la gente lo sepa Es para que la gente lo sepa Pues mira Con una rodaja de melón Y ocho pepitas de oro Te haces un Glystery Melon Que viene siendo Un melón reluciente Y con el melón reluciente Te haces una poción de vida O sea, estupe fantástico Ya no nos va a faltar vida Ya no tengo que explicar Para qué sirve la poción de vida Sí, explícalo ¿Para qué? Se ha quedado rayado He hecho un pase palo He visto el muñequito Mirando al suelo En plan de Oh, Dios mío Más o menos Más o menos Pero bueno El bollo está en el horno Yo no digo nada Bueno Pues si el bollo está en el horno Hay que despedir Espero que os haya gustado A todos ¿Quién te ha dado a ti pelmismo? Espero que os haya gustado A todos el episodio Si os ha gustado Pues dadle un like Pasad por los canales Del señor Roji Y la señorita Rea Y decirnos que os ha parecido En los comentarios Pues ¿Quién es más hombre? Aquí el bolo O sea Cuento yo también Yo también cuento como hombre ¿Quién es más hombre? Gornardo y o Rea Confío en vosotros Chicos Confío en vosotros Miradme a los ojos En el próximo capítulo Haremos un concurso De BXM más lejos Eso es Me encanta Y aquí arreglaremos coches A mí solo me encanta Que el Power Ranger blanco Es el mejor Bueno gente Como os digo Nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Chao chao Chao